El avance que se logró la semana pasada en el esfuerzo que realiza el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora para avanzar en la solución de problemas concretos de los trabajadores y las trabajadoras. Y efectivamente el grupo político del Partido Comunista considera positivo el que como consecuencia de las gestiones que el buro político realizó ante el Ministerio del Poder Popular por el proceso social del trabajo gestiones que se expresaron en una reunión de una comisión del buro político integrada por los camaradas Douglas Gómez, Pedro Euse y Oscar Figuera una comisión designada por el buro político integrada por los camaradas Pedro Euse, Douglas Gómez y Oscar Figuera se logró acordar con el ciudadano ministro Osvaldo Vera la importancia, se logró acordar la reapertura de las mesas técnicas de trabajo que venían funcionando ya en los tiempos del ministro Jesús Martínez una mesa técnica sobre los problemas laborales y una mesa técnica sobre todo lo referido a la salud ocupacional al Instituto de Previsión Social y Salud de los Trabajadores Insacel y en ese intercambio con el ciudadano ministro Osvaldo Vera llegamos a la conclusión y él llegó a la conclusión de que las propuestas que el Partido Comunista le presentaba referidas al papel de importante instrumento de lucha que tiene el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora debía ser tenido en cuenta por el ministerio y en consecuencia abrirse los espacios para que los problemas las propuestas las demandas los reclamos las denuncias que desde diversas organizaciones del Movimiento Obrero y Sindical viene trabajando el Frente viene trabajando la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villega viene trabajando el Movimiento Obrero y Sindical Clasista se expresaran de manera orgánica y con el ministro se acordó la instalación de estas dos mesas una mesa laboral que por el lado del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora atiende y coordina entre otros el camarada Pedro Euses y una mesa que atiende todo el tema de las condiciones de trabajo con el Insacel que entre otros cuadros atiende el camarada Douglas Gómez y que la semana pasada el jueves 6 de octubre se reunieron ambas mesas con viceministras con directores generales con voceros y voceras de diversas organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras de distintas partes del país y se acordó un cronograma para atender diversos temas emblemáticos y diversos problemas laborales que ha venido planteando el Frente que ha venido acompañando al Partido Comunista de Venezuela problemas como los despidos en instituciones como es el caso de abasto bicentenario como es el tema de las órdenes de reenganche no acatada en el caso de un número importante de trabajadores y trabajadoras al servicio de centrales azucareros como es el tema de la legalización de organizaciones sindicales o sea un conjunto de planteamientos que vienen realizando los trabajadores y trabajadoras a través del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora que el Partido Comunista viene acompañando que la corriente clasista de trabajadores y trabajadores Cruz Villegas también viene impulsando y que hoy de nuevo consiguen espacio para la construcción de soluciones con la participación de los trabajadores de las trabajadoras del cuadro del movimiento obrero y del Partido Comunista de Venezuela en interlocución importante con funcionarios y funcionarias del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo ese cronograma también va a trabajar todo el tema del reglamento de las delegadas y delegados de prevención donde bueno también el Frente de Lucha de la Clase Trabajadora viene aportando y los delegados y delegadas de prevención agrupados en el colectivo Emilio Cañizales Guedes también vienen trabajando y entregando propuestas al respecto de la Clase Trabajadora 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 Gracias.